¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vieron nomás! ¡Y todos bailando! ¡Échale! ¡Eso! ¡Girá nomás! ¡Girá nomás! ¡Se puso bueno el bailongo! ¡Girá nomás! ¡Vámonos! ¡Aló! ¡Aló! ¡Dile más! ¡Dile más! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sigue metiendo gente del aire! ¡Mire nomás! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso se llamaba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ok, ahora! ¡Acá andan, acá andan! ... que mamacos yo eres quirurrirlanda ...lo que no tengo amigo del criampo ...lo que me dirá pasa aquí ...lo que no tengo banco ...lo que no tengo banco ...no les quiero rilanda Como que el amigo te rompo, como que la vida pasa Tu vienes con mi cabeza, chico de mi copono Tu vienes con mi avistad, es que soy el salón Bállate yo con mi frío, te llena de nuevo Ay, ya que yo vine a mi casa En mi calle el taco, en mi calle el taco En mi calle el taco, en mi calle el taco En mi calle el taco, en mi calle el taco En mi calle el taco, en mi calle el taco En mi calle el taco